¿Aumentó la tarifa de los remis? Sí, hoy a partir de hoy se ha subido un peso, a distancia más larga se va un poco más. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un viaje de acá a la terminal? Que son 5 o 6 cuadras. Y hasta ayer valía 13, ahora pasa a ser 14. 14 pesos, pero a mayor distancia... A mayor distancia pasa a ser más, por ahí, de acá a la Petrolau, que se va a cobrar 25, la Serencio va a 25, a la Rotonda 33, 5, 40. Pero todo pasa por gasto de combustible, de seguro, de repuesto, neumático. En este caso la municipalidad no regula, digamos, los costos. No, 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 eso lo manejamos nosotros. Y es un poco arbitrario, es decir, no tiene relojes. No, 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 no. ¿Estaría buena la instalación de relojes? Y la verdad que sí, me gustaría, me gustaría, sí. ¿Qué dice la gente cuando se entera del aumento? Y no, sí, se lo... ¿Te da cuenta? Sí, siempre por ahí te dice, vos me estás cobrando una cosa y la demás agencia me está cobrando otra, pero no sé. ¿Vos qué le decís en esos casos? Y, viste, qué sé yo, no sé, la gente, hay gente que te entiende, otra no, viste. Hay gente que te dice, pero por qué si tan... O cómo otros se pueden, viste, mantener o manejar con esa tarifa y ustedes me están cobrando más. Y bueno, pero no sé, la verdad que no sabe qué explicarlo, viste. Hay algunos que te entienden. Y hay pasajeros que te dicen, chico, aumentó como usted y cuándo lo irán a aumentar o aumenta o... O alguno ya te dice, mirá, el remis barato, viste. Y ahora en diciembre se mueve. Ya enero se tranquiliza un poco. Ya febrero, medio de febrero ya se empieza a mover otra vez. Y después repunta con las clases. Exacto, sí, con la escuela.